La 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 Ya me lo decía mi papá Y lo olvidaba siempre más Ya me lo decía mi papá Ya me lo decía mi papá Si en esta vida quieres triunfar Y en esta vida has de pisar, has de pisar a los demás Con oscuras no te lleves mal, con oscuras no te lleves mal Hasta los domingos a rezar, hasta los domingos pues vaya plan Pues vaya plan, pues vaya plan Ya me lo decía mi papá, y lo olvidaba siempre y más Quítate el pendiente de la nariz Quítate el pendiente de la nariz Prende de tu primo y de madre Prende de tu primo y de madre El que disto es, el que inferno No te gastes pelas en alcohol Paso de ese rollo del rock and roll Paso de ese leye de cortante Y cortante ese peluco Ya me lo decía mi papá, y lo olvidaba siempre y más Y yo solía contestar, a ver cuando te vas a enterar Que aunque tú quieras, yo no quiero ser normal Y yo solía contestar, a ver cuando te vas a enterar Que aunque tú quieras, yo no quiero ser normal La-la-la-la-la-la-la-la-la-lan La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lan Ya me lo decía mi papá, y lo olvidaba siempre y más Y yo solía contestar, a ver cuando te vas a enterar Que aunque tú quieras, yo no quiero ser normal Y yo solía contestar, a ver cómo te vas a quedar Que aunque tú quieras, yo no quiero ser normal Que aunque tú quieras, yo no quiero ser normal ¡Yo quiero! ¡Gracias!